Contrasión Contrasión micrófono by Y esperaremos y escucharemos saltos de llaves y ruido de mil monedas corriendo hacia el metro que ya no espera y nos deja un segundo ahí sin saber qué decir, que marche, que marche el día, mi día hoy si es que es mi día hoy cántame una canción, bailemos entre las salas ahhh, ahhh, ahhh y escupiremos a las estrellas y a todas las cosas bellas que nos creímos es como el honor de soplar la tarta y la magia se aparta y nos deja un segundo allí sin saber qué decir, que hable, que hable pon el televisor por favor cántame una canción, una tuya ganador cántame una canción, de mi día lo feliz que estoy que sea legal y nada hasta allí ahhh 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 a9 ahhh 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 ¡Gracias! Bueno, ya hemos llegado al fin de la noche, ¿y ahora qué? ¿Qué de qué? Pues nada. Si algo le ha sentado mal, ¡corra por la casa! Siéntese, apriete con la cara Y al final, que no quede nada Desalmado ciudadano, buenas noches de causté Luego, antes de volver Un vaso de agua Ya sé, como montes y cortas casas Como un rey salga a su terraza Estrella o ciudadano Y hace frío Vuelas de... ¡Gracias! 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 ¿Has visto qué tonto es? Baila, baila Sonrisa Ladrame y ladraré Tocame y te seguiré Esta noche Solos nos reiremos de todo Y todo tendrá una razón Solo una razón Oh, yeah Ladrame y ladraré Yeah Mirame y te miraré Yeah Pero baila, baila Que no caiga tu sonrisa Viva la guerra Bueno, al final Encara que soni molt malament I faci mal a les orelles No deixa de ser un crit positiu I un crit a la lluita I un crit a no abandonar I a sempre lluitar per allò que un mateix es demana I només un mateix xapa allò que necessita, no? I moltes vegades és molt fàcil abandonar I cedir davant tots els condicionants externs I viva la guerra és una manera de dir, doncs no I crec que aquest disc, en el fons, parla d'això Un, dos, tres Romper un silencio si no tiene perdón 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 Gracias esto como empezar El despierto en un gran estadio Un saludo gracias esto como escapar Cuanta vanidad digo vida Yo propongo un profetor Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Romper un silencio si no tiene perdón Amigat Que era el diecinueve de noviembre Y tú soltaste que lo importante Son los coles y no los colores Sino los colores Romper un silencio si no tiene perdón Diga lo que diga Diga lo que diga Diga lo que diga Romper un silencio Si no tienes perdón Con la cara Tropezada Ya no hay nada que vender Aunque nada tengo que esconder Bueno, casi Pero eso no viene al caso Yo solo quería un aplauso Gracias, bueno, gracias Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Mira mamá sin suerte Se parte de risa Y encima les pido perdón Mientras el universo Conja mientras el universo Conja mientras el universo Lo ca Mientras el universo roja Mientras el universo roja Mientras el universo roja No te importa oír mi voz, voz, voz Mientras el universo roja 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 Diga lo que diga Diga lo que diga Diga lo que diga Mientras el universo roja Mientras el universo roja Mientras el universo roja Mientras el universo roja Drogas duras, blandas, blancas Hablas mucho en un recrete Y no hay nada más Con tu nuevo gran amigo No hay nada más No hay nada más No hay nada más Cuántas Repito Cuántas veces sientes el abismo no hay nada más bebes más tienes más cerras más los ojos al bebé giran luces miran caras vámonos los dos de aquí con humo no hay nada más no hay nada más bebes más tienes más miras más tu cara no es de plata tiempo avanza golpes en la pared sale el sol sale el sol tras esa misma pared no hay nada más ni nada más ni nada más no hay nada más Bueno, va arribar un momento, después del segundo disco, en inglés, que empezamos a girar mucho y vamos a pasar unos años fuera de casa y realmente la experiencia de vivir al grupo y de vivir de la música y realmente que sea el tuyo día a día nos hizo cambiar muchas cosas, incluso a nivel artístico. Y nos va hacer, bueno, va arribar un momento en el que semblaba imprescindible cambiar de idioma y expresar-te, diguéssim, amb el teu, bueno, de la manera que mejor lo saps fer y de la manera que sents que allo que dius realment arriba a algún lloc. I això va passar fa dos anys i mig, tres, i amb aquest Viva la guerra, diguéssim, és el segon disc amb el que cantem en castellà i crec que és el que ho hem fet una miqueta millor o que tenim una mica més d'experiència tant amb els nous recursos musicals com amb la manera d'expressar-se amb l'idioma. Ehi, te acuerdas de mí, claro que sí, claro que sí, te veo a mi lado, soldadito, sentado. Yo miro al infierno, tu mira al suelo, vaya duelo. Lejos de casa, lejos de casa, pasajero del autobús. Porque no sabes que yo, noche soñaba, que hablaba por el hueco de tu escalera. No, no puedo ser yo, quien empiece mi conversación. Ni de goles, ni colores, ni de amores, ni de una rusa, ni de una piel que nos puso en el mismo bando. Luego nos cambió en el autobús, yo no he hecho nada, nada de nada. Pasajero, eres pasajero, eres pasajero. 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 Soy otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y luego otro, y luego otro. Cada vez que oigo hablar de algo que podríamos denominar, triste y que consiste en explicar algún detalle de una historia que se acaba. Entonces yo me callo y no sé qué decir, ¿qué puedo decir? Y hacia dónde mira ahora el ángel, ese ángel que nos puso juntos en la cama. Esa noche, esa noche, esa noche, esa noche, ya mañana es surreal. En la triste discoteca, cuando ya pasé al final, señé mi lengua seca y tú reíste. Y me ven triste y otro tiempo nace y el recuerdo se deshace el equipaje de los muertos. Es difícil de mirar, de explicar que había el desastre. Es difícil de mirar, de explicar que había el desastre. Y avanzando lentamente, negociando con mi suerte, con locura esquivar. Y si un día nos juntamos la señora y el señor, nos vendrá en la mente el accidente, planeado y subconsciente para la noche cualquiera. Última borrachera para morir sin decirnos adiós. Con mi mano en tu nariz, llegando a la telera. Entre la regions de la센ta con el marino. En el Galaxycorpa se deshace la película. Y si un día nosмотри un viejo loco que se trata de la película. Con mi mano en tu nariz, con mi mano, y descubrirlo. Cuando mi mano en tu nariz, la película se deshace la película automática. Y si una película se deshace la película de la película, Y se deshace la película en tu nariz, Es la ocasión ideal para hablar de verdad Es la ocasión semanal para hablar de verdad Es la ocasión natural de evitar que nadie acabe muy mal Y así saldré, más ligero, ya sin miedo Y cogeré aire, un poco de aire Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Un abrazo raro y un beso Celos, fuegos, estrategos Egotrim, bailas al espejo Come, come carretera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien con el grupo y eso Y un aplauso, ¿salimos o no? ¿Seguimos o no? Vamos a medir cuál es Si es distancia Entre la amistad Y la infinita complicidad Es concierto existencial Y alba, no me jodas, Fernando Tentecito aire 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 Firmaremos un 7 por ciento Para discos tristes Todos dicen que es lo justo Nadie sabe a costa de quién Te dejó No hay cuándo todavía Piensa ya Oh, se estaría Muy bien Se estaría Muy bien Y si vuelves a poner El mensaje de aquello Como era sin hielo No soy un hielo Si no serás miedo Quiero pensar la boca De quien me representa Y que les cuenta Por la noche Yo no sé Oh, se estaría Muy bien O Estaría muy bien 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 Dile al capitán ironía Deje de perdonar tantas vidas Que yo prefiero morir Me señala con su nariz Se la rompo en sueños Y me dice tú no te quieres morir Con si rodillas muerdo los Y así me acuerdo De un paso de baile Que yo me sé Cuento su risa Cuando la vista De agua en el grifo Que corre y que corre más ¿Cómo puedes hablar Con tanta gravedad? Si es lo más tonto del mundo Yo no te puedo engañar Siempre te olvidas Por eso cocinas tan mal Es normal Me señala con su nariz Ese del espejo Me dice hoy Tú no vas a salir No hay mucho más que decir 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 Música Los champús que salten las tostadas requemadas Silencios de edificio Repiquen las ventanas mal cerradas Silencios de edificio Silencios de edificio Silencios de edificio Salud en nuestras manos Se ensucien al pasar los veranos guitar solo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desde cuando alguien es capaz de dar más de los cientos pasos para mí Así Que no me di ¿Qué pasa? Siempre griten los vecinos que espere en el rellano el enemigo Ya es Casi Medio Guía Martes Y ella sigue aquí Dormirá Una de les coses determinants a estar en estil ha sigut una mica els orígens I els orígens hardcore i punk doncs d'alguna manera ja ens van... hem crescut en un entorn en el que ja gairebé les teves pretensions eren més que les de sortir i tocar en millors o pitjors condicions i viure del rock i viure en condicions precàries en molts casos i d'alguna manera tot això s'ha anat millorant però per nosaltres no ha sigut mai com un gran problema o una gran frustració o una... ni una derrota ni res. Era simplement el camí que ja des del principi vam agafar. Una cosa más Vamos a cantar Una oración A ¿Cuántas vueltas para acabar en el refranero y qué te esperabas? La mañana ya llegó y puede ser un gran día La mañana ya llegó y puede ser un gran día ¡Ah, ya sale el sol! ¡Ah, por el balcón! Vasos, cucharas, a través de tu risa la vida me pide perdón Vasos, cucharas, buenas caras ¡Ah, sube a la mesa! ¡Ah, sube a la mesa! ¡A cambiar toda la ilusión! ¡Tor curiosidad! Ah, ya sale el sol Ah, por el balcón ¿Cuántas vueltas para acabar en el pechero junto a la mesa? Ah, vas o escucharás Romper un silencio si ya tiene perdón Ah, viva la guerra La mañana ya llegó Hoy puede ser un gran día La mañana ya llegó Hoy puede ser Hoy puede ser un gran día 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 Gracias por ver el video.